¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón, espector! ¡El operador, pues! ¡El operador, pues! ¡Ah, cabrón, espector! Los operadores de maquinaria, los tractores que dicen ¡Ah, que eso está fácil y que la chingada! ¿Qué le dirías con usted a los operadores ahí? No, 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 porque se vengan a calarse a ver qué onda. ¿Hay operador o no hay operador aquí? No, pues traemos operador. Platíquenle a la raza, ¿qué es lo que anda haciendo el Piri, hombre? No, pues anda sembrando con jolín, dicen que está fácil. Pero, ¿se baja y todo? ¡No, no, es cabrón! A ver, Beto, ahí, opínale. A ver, Beto. Lo que pasa es que, pues, muy respeto al Piri. Viene que agregó todo y... Ahí está, la muestra. Traga alineado el equipo, pues. Sin GPS, nada. No tenemos GPS. Nada. Pues lo mire que deja el volante solo. No, pues, dale, con 500 metros. Corrimos 500 metros, solo el tractor. Es el GPS. Los GPS aquí no nos ocupamos en Vía Juárez en la obra. Cuando lo vean, zanjear al Piri. ¡Ande, cabrón! Ahí está, pues. Si alguien dice que se avienta este jale también, déjese venir aquí a Vía Juárez. Hay muchos operadores, pero le vamos a poner al Piri para que agarren el rollo, ¿no? Block, 21, 26, lote 22, 23. Aquí he pegado a Vía Juárez. Ahí está el reto, ¿verdad, compa? Para los operadores. Es decir, venir aquí a Vostar toda la tarde. Ahí está. Ahí está, gü. Está lindo. Pero usted, me dijiste que te dije, Gordo, todo es más delgadón. Pero tú es una vaca, me dijiste. ¿Pues qué creen? Pues andamos en una siembra de ajonjolí. Aquí, muy cerca de Villa Juárez, Sonora. Y miren, pues aquí estamos cargando lo que es la máquina. Aquí anda mi compa Fidel. Fidel, ¿qué onda? ¿Qué rollo? Eso. Fidel ya lo han mirado en algunos videos ahí en las máquinas triadoras. Y aquí anda el operador, el tremendo Piri. ¿Qué dice, Piri? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué andamos haciendo, Piri? Pues aquí andamos hablando con jolí, una siembra directa. Tenemos adaptado una maquinita triguera chiquita, esa, que tiran termic, con su motor eléctrico, sus cables, sus vías. Andamos tirando 3 kilos por hectárea, cero labranza. Pues ahí andamos. Aprovechando la humedad. Aprovechando la humedad de la lluvia. Bendito Dios, que nos mandó esa gran alegría para nosotros, andar sembrando a jolí. Oye, sí, porque luego la gente va a decir, oye, pues en Sonora no hay agua. Las presas están secas. Entonces, ¿por qué andan sembrando estos chavales? Ahora sí. ¿Vento para acá, Beto? Compa, Beto acá andas, también. Compa, Beto Lora. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, aquí se hace una lucha, Alfredo. Porque, pues, bendición de Dios, nos cae un poquito de agua y hay humedad para sembrar a jolí. Y eso es lo que estamos haciendo, pues, a ver qué podemos sacar. O sea que, si no llega a llover, ya no crece o qué es lo que pasa si no llega a llover. Se va a secar. Se va a secar, pero lo que esperemos en Dios es que va a haber mucha agua. Ajá. Va a haber mucha agua. Primeramente yo. Con esto me da que tenemos ahorita, nos vamos a unos 20, 25 días de la cita. Con esto ya nace. Ya nace. Nos vamos a unos 20, 25 días de la cita. Ajá. Y ahí nos lo vamos a llevar. Con el favor de Dios. Órale. Pues qué bueno que llovió y veo que muchos agricultores nos están aventando con lo que es el cultivo de la jolcolí. Cuéntame un poquito de la jolcolí, a ver qué tan noble es con la sequía y todo ese rollo. Aquí. Lo que pasa es que esto es de poca ansiedad de humedad o jolcolí. Allá naciendo unos pocos de lluvia, pues ahí se va a dar. Este es jolcolí y tría directa. La variedad de SOP, 95-37. Ajá. Como te digo, ¿para qué andamos? Salta la lucha. Ya subimos acá con tres lluvias una vez. Sí, de hecho, sí. Sí, de hecho, sí. Sí, sí. Mucha agua no fue, pero... Porque este... Acabamos con tres lluvias más o menos. Este se va a agarrado para el trigo. Fidel, no te escondas, ven para acá. Y este... A ver qué pasa. ¿Qué dice mi compa Fidel? ¿Qué pasa vos? ¿Qué dice sobre la siembra esta de buenas tardes? No, pues aquí, como dicen los compañeros, aquí andamos haciendo la lucha a ver qué. Sí, con el afán de, pues, sacar a ver qué. Si Dios nos echa agüita, pues, se va a dar bueno, con el favor de Dios. Claro que sí. Si nos llueve, unas dos, tres lloviditas más o menos, y con eso se va. Ya naciendo, pues, hay que atenderlo, porque esto no se da solo. Ajá. Hay que estarlo checando del grillo primeramente, cuando nace, aplicarle. O sea, se lleva gasto, pues. No nomás es tirar la semilla y... No nomás tirarlo. Es gasto y si no llueve, si no se da, pues... Ni modo, ¿no? Solo Dios dirá. Pero, pues, ahí está. No, no, no. Hay que hacerle la lucha. Agricultores aventados aquí de Villajuares. No hay más que hacer, ni modo. Pues, ahorita estamos viendo ahí, aparte, ya, pues, ya lo informamos de la plática ahí. Oye, Piri, sueltas el volante, cabrón. Y te vas a revisar los botes. Ahí estamos mirando ahorita que andas trabajando. Un equipo bien calibrado. No necesitas volante. Acuérdate de mí que van a salir bastantes operadores aquí que van a... No, que eso está fácil. Que se vengan a calar, ¿no, compa? Que lo hagan. Que se vengan a calar. Incluso, pues, tú, yo te he mirado a osangear que, que, de este, pues, no trae GPS el tractor ese. Pues, así, bajas el equipo y vámonos. El marcador abajo y... Pues, así es, a la antigüita todavía. La antigüita. Aprendimos, ¿eh? Andamos. La verdad que... Hasta la fecha. Muy buen tractorista, pero es el Piri. Y aquí anda lo que... Sembrando lo que es el ajoncolín. ¿No, compa? Así es, Alfredo. ¡Ánimo! Pues... ¿Cómo te digo? Pues, invitamos a toda la gente que siempre trae jugolín. Ahí viene que yo vanda, miren. Ahí viene llegando, que yo vanda. Ahí viene. A ver si te he hecho una platiquita contigo, el ingeniero. Que es, y... Este, pues... Apoyemos a la... Al campo sonorense. Así es. ¡Ánimo! ¡Ánimo, gente, pues! ¡Table! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un ajoncolín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el operador? ¡Dígale a la gente ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está ahí cerrando! Música Yo siempre fui lo que soy